Un saludo para todos los niños y niñas de la Catequesis de Primera Comunión de la Parroquia María Auxiliadora. Hoy llegamos al nuevo tema. Estamos viendo el sacramento de la confesión al cual ustedes prontamente van a acceder, van a ir allí para confesar sus pecados, para recuperar esa amistad bonita con Dios, para que Él los perdone. Por eso hemos visto un poco algunas generalidades de qué es la confesión. Hace ocho días vimos los pasos para una buena confesión y hoy vamos a hablar acerca de uno de esos pasos, el examen de conciencia. Para esta catequesis voy a pedirte que rápidamente vayas por una hoja de papel y un esfero. Lo vas a necesitar. ¿Cuál es la idea? Mientras buscas la hoja te voy a contar. En esta catequesis, en este video, vamos a ir haciendo juntos un examen de conciencia. Entonces la idea es que tú tengas a mano tu hoja y tu esfero. Iremos hablando acerca de los pecados, revisando un poco los mandamientos de la ley de Dios y la idea es que a medida que ves el video, tú vayas escribiendo en esa hojita los pecados que vas a confesar, para que tengas listo a la mano tu examen de conciencia. Espero que ya hayas traído tu hoja y el esfero. Vamos entonces a comenzar con esta catequesis que lleva por título, el examen de conciencia. Lo primero que quiero recordarte es que examinar la conciencia es revisar la vida, lo que hemos hecho, cuáles de esas cosas que hemos hecho no han estado bien, en cuáles nos hemos equivocado. Para eso es muy útil recordar los mandamientos de la ley de Dios. Los vimos en una catequesis anterior, hablamos de esos diez mandamientos. Vamos a examinarnos a la luz de esos mandamientos, en qué cosas pudimos habernos equivocado. Pero antes de comenzar con eso, siempre que hagas tu examen de conciencia, lo primero que debemos hacer es ponernos en la presencia de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así, en la presencia de Dios, pedimos la ayuda de nuestro buen amigo, el Espíritu Santo. Sólo Él nos puede ayudar. Por eso ahí, con tus ojitos cerrados, respirando profundo, dile al Espíritu Santo que te ayude. Ven, Espíritu Santo. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Ayúdame a hacer este examen de conciencia. Que yo pueda ver aquellas cosas en las que me he equivocado y con las que he ofendido a Dios. Espíritu Santo, guíame para que pueda reconocer mis pecados. Acompáñame, Espíritu Santo. Llévame hacia la verdad. Dios siempre te escucha. Y el Espíritu Santo está contigo a cada paso de la vida. Estamos seguros de que Él está ahora con nosotros. Y de su mano, vamos a examinar nuestra conciencia. Primero, ponernos en la presencia de Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, vamos a revisar los mandamientos. Acuérdate que te decíamos en la catequesis anterior que el resumen de todo lo que Dios pide está en el amor. El amor es la ley que nos rige a todos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, como a sí mismos. El que cumple esas dos cosas, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, cumple toda la ley. El que ama a Dios sobre todas las cosas, es capaz de no tomar su nombre en vano. También santifica las fiestas, le da el primer lugar a Dios en la vida. Y el que ama al prójimo como a sí mismo, pues honra a Padre y Madre, no mata, no comete actos impuros, no roba, no miente. Cumple todos los mandamientos que tú ya te aprendiste en una catequesis anterior. Vamos a empezar por lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Te voy a hacer algunas preguntas, te voy a decir algunas frases, y tú vas a ir pensando si lo has hecho o no. Si lo has hecho, si sientes que en eso te has equivocado, lo vas a escribir en tu hojita. Para que cuando vayas a la confesión, ante el sacerdote, le puedas decir esos pecados y no se te vayan a olvidar. Ojo, que esa hojita no te la vea nadie. Esa hojita es muy privada, es solo tuya. Y solo se la presentarás al sacerdote para leer tus pecados, para no olvidarlos, para recordarlos. Pero nadie más tiene por qué verlas. Comencemos entonces. Amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí tienes que preguntarte varias cosas. Primero, si tú de verdad amas a Dios sobre todas las cosas, eres un niño o una niña que siempre ora. Porque como lo amo por encima de todo, mi oración está ahí, siempre. Aunque esté cansado, aunque tenga mucho trabajo, oro. Porque Dios es lo más importante que tengo. Si haces oración todos los días, si no la haces, estás en un pecado que implica que no lo amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Vas a misa? Ir a misa es algo importante para nosotros los cristianos. Porque también ahí le mostramos a Dios que lo amamos por encima de todo. Podemos estar muy ocupados, podemos tener visita, puede ser el día de descanso, pero primero Dios. Y voy a mi misa y no falto. No ir a misa es un pecado muy grave. La iglesia dice que es pecado mortal, gravísimo. Por eso pregúntate, ¿vas a misa? Si no lo haces, escríbelo ahí en tu examen. Y recuerda que es un pecado muy grave porque no estás amando a Dios por encima de todas las cosas. ¿Haces lo que Dios te pide? ¿Le haces caso? ¿Él te pide que ames, que perdones, que sirvas, que seas obediente, lo haces? Si lo haces, está súper bien. Si no lo haces, escribe. No hago lo que Dios me pide. ¿Has jurado el nombre de Dios en vano? Si lo has hecho, también escríbelo ahí en esa nota. Vamos ahora a examinarnos en torno al amor que tenemos que tener a los demás como a nosotros mismos. En eso de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo implica honrar a padre y madre. Y aquí te voy a hacer algunas preguntas. Primera, ¿tú has sido obediente con tus papás? La obediencia es parte de ese honrar, amar a padre y madre. Si no has sido obediente, ahí hay un pecadito. Si has sido desobediente, anótalo en esa hoja. Pregúntate si con ellos usas buenas palabras. Los tratas bien, no los gritas, no les has dicho malas palabras. Si sí lo has hecho, hay que ponerlo ahí. Si he gritado a papá o a mamá, les he contestado feo, con eso estoy faltando al amor. Y no los estoy honrando. Pregúntate cómo les contestas cuando te dicen algo. Con amor. O gritas. O miras feo a papá o a mamá. Si es así, escríbelo también en tu hojita. Piensa también si les has mentido. Te dicen algo y tú les has dicho mentiras. Ese sería un error porque no los estaríamos amando ni honrando de la manera en que se merecen. Si lo has hecho, también escríbelo ahí. ¿Eres agradecido con ellos? ¿Les das gracias por todo lo que hacen por ti, por cómo trabajan, cómo se esfuerzan, para que a ti no te falte nada? ¿O eres desagradecido, desagradecida y no valoras eso? Si es así, escríbelo también ahí en la hojita. ¿Les ayudas en la casa? ¿Ayudas al aseo de la casa? ¿Haces lo que mamá te pide, lo que papá les colaboras? ¿O no les ayudas? Si no les ayudas, también escríbelo en esa hojita. Amar al prójimo como a sí mismo implica también no mentir. El que ama al otro le dice la verdad. Pero cuando mentimos es porque no amamos a los otros. A veces pensamos que está bien decir mentiras. Y tú tienes que recordar que la mentira nunca es buena. Satanás es el papá de la mentira. Y nosotros no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Por eso hay que cuidarnos de las mentiras. Pregúntate hoy. ¿Eres mentiroso o mentirosa? ¿Has dicho mentiras? Si es así, escríbelo ahí en la hojita en la que estamos haciendo nuestro examen de conciencia. Pregúntate también si has hecho trampa en el estudio, por ejemplo. Si te has copiado, si has hecho trampa, eso hace parte del mentir. Porque no estoy con la verdad, estoy engañando. ¿Lo has hecho? ¿Le has echado la culpa a otros de las cosas que no han hecho? Fue mi hermano y yo sé que no fue, pero lo dije. Si es así, escríbelo también ahí en ese examen de conciencia. El que ama al prójimo también no mata. No matarás. Hace parte de ese amar a los demás. Y probablemente tú y yo no hemos matado a nadie. Pero tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Has humillado a otros? ¿Les has hablado duro? ¿Los has hecho sentir mal? Si es así, escríbelo ahí en la hojita. También hay que ponerlo. ¿Has tratado mal a alguien? ¿Has sido duro, dura con esa persona diciendo palabras fuertes? ¿O has sido indiferente y no le hablas, ignoras al otro? Pero eso también hace parte de hacer sentir mal, de anular, de matar. Si lo has hecho, escríbelo ahí en el examen de conciencia. ¿Cómo manejas el enojo? ¿Cuando estás con un mal genio, has ofendido a alguien? ¿Le has lastimado? ¿Has golpeado a otro hermanito cuando te saca el mal genio? ¿Has hecho algo mal o enojado? ¿Has lastimado a alguien? Si es así, escríbelo ahí en la hojita. Si en algún momento sientes que voy muy rápido, no te angusties. Puedes pausar el video mientras escribes y luego le das play otra vez. Seguimos pensando en esto y es, ¿hemos hecho bullying a alguien? Hoy en día es un tema muy famoso y tienes que preguntarte, ¿será que yo le he puesto sobrenombres a mis compañeros? ¿Me he burlado de ellos? ¿Los he hecho sentir mal? Si así lo has hecho, escríbelo también en ese examen de conciencia. El que se ama a sí mismo y ama a los demás, también se cuida de no cometer actos impuros. Y aquí tienes que preguntarte, ¿has puesto tus ojitos en cosas impuras? Cosas que no debías ver y te has puesto a verlas por internet o te han enviado videos que no son puros por whatsapp y te has puesto a mirar esas cosas. Si es así, escríbelo. ¿Has cometido acciones deshonestas que no quieres que nadie más sepa que le has tenido que ocultar? También si lo has cometido, escríbelo. ¿Has visto también, tal vez, películas, videos, fotografías que no son buenas? Pornografía. Si lo has hecho, también es pecado, porque Dios no quiere eso para tu vida. Escríbelo en la hojita. El que ama al otro, no lo roba. ¿Has robado? ¿Te has quedado con algo que no sea tuyo? Mi mamá me mandó a comprar algo para el desayuno y me quedé con las vueltas. O vi una monedita por ahí mal parqueada y me la cogí. O le pedí a alguien algo prestado y no se lo devolví. O me gustó el juguete allá de mi amiguito y fui y lo cogí y me lo llevé para la casa. ¿Has robado? Si es así, también hay que escribirlo en esa hojita. Pregúntate. Ahora voy a hacerte algunas preguntas sobre cosas que nos pueden ayudar a identificar si hemos cometido pecado o no. Hacen referencia a los mandamientos que nos hacen falta, a eso de codiciar bienes ajenos. Vamos a mirar también los pecados capitales, a ver si de pronto hemos caído en eso. Y estas preguntas te van a ayudar a ubicar si en algo de eso hemos caído o no. Primera pregunta. ¿Has sido envidioso, envidiosa, egoísta? No prestas tus cosas, no compartes con tus hermanos, con tus amigos. ¿Eres egoísta? Si así lo has hecho, escríbelo en esa hojita. Tal vez me he dejado dominar de la ira. ¿He lastimado a alguien por la ira que me da? Quizás soy perezoso. La pereza también es un pecado. Y he perdido el tiempo en lugar de estudiar, de ayudar en la casa. Si así lo has hecho, escríbelo ahí en la hojita. ¿He sido causa de enojo para otros? ¿Los he hecho llorar o los he hecho enojar por lo que hago? Eso también es pecado. Escríbelo ahí en la hojita si lo has cometido. Solo si lo has cometido. Tal vez has sido irresponsable con tus tareas. ¿Eres juicioso para hacer las cosas del colegio? ¿O eres perezoso y a veces no las llevas y te sacas mala nota por no hacer las cosas que se te piden? Eso también es pecado. Si lo has hecho, escríbelo en esa hojita. ¿Has hablado de pronto mal de los demás, de otras personas? ¿Has estado en chismes o has juzgado a los otros? Si has hecho eso, eso también es pecado. ¿Has maltratado a alguien? ¿Te has agarrado a golpes con alguien? ¿Lo has lastimado? Si has participado en esos pleitos, si te has metido en esas peleas, también es pecado. Y también hay que anotarlo ahí porque con eso estamos mostrando que no estamos amando a los demás. ¿Has sido buen ejemplo para los demás? ¿Lo que haces ayuda a los otros niños a ser también buenos? ¿O por el contrario has dado un mal ejemplo de cosas que no se deben hacer? Si has sido un mal ejemplo, también escríbelo ahí en tu examen de conciencia. ¿Eres orgulloso o orgullosa? ¿Te cuesta pedir perdón? ¿O eres humilde y reconoces tus errores? Si te gana el orgullo, si no pides perdón, si no te disculpas cuando te equivocas, también eso está mal y hay que escribirlo en ese examen de conciencia. Pregúntate también acerca del bien que pudiste hacer y no hiciste. Estos se llaman los pecados de omisión y hacen referencia no sólo a que hacemos algo malo, no, sino que hay cosas buenas que por amor tenemos que hacer y a veces no hacemos. Aquí pregúntate fundamentalmente si ayudas o no ayudas a los demás. Por ejemplo, ¿ves que mamá está muy ocupada en la casa y tú te ofreces ayudarle? ¿Estás pendiente? ¿O te quedas así porque como ella no me dijo nada, pues yo ya la veo que está ocupada pero no le ayudo? Sería pecado no ayudar a mamá. ¿Ves que hay algún compañerito en el salón que le va muy mal en matemáticas y no entiende? Y yo sí sé, yo entiendo. Mi deber es con amor acercarme y decirle que no entiendes, ven y te explico. Enseñar al que no sabe. Pero si no lo hago y no me importa, pues yo ya sé qué buena nota. Eso sí, para que son brutos y no hago nada. Estoy pecando por no hacer el bien que debía hacer. Si alguien por ahí que tiene hambre y de pronto yo tengo un poquito y no comparto con el que necesita, también es un pecado de omisión. Porque Jesús quiere que ayudemos a todo el que lo necesita. ¿Has ayudado al que lo necesita o no lo has hecho? Si no lo has hecho, también escríbelo ahí en tu examen de conciencia. Hasta aquí te he presentado algunas preguntas que pueden ayudarte a hacer tu examen de conciencia. Me gustaría saber cómo te fue, cómo está la hojita. ¿Qué tal quedó tu hoja? ¿Muy llena? ¿Muchas cosas? Hay algo que te va a ayudar muchísimo también. En ocasiones hay cosas que podemos olvidar porque no lo recordamos. Da una gran paz al alma al momento de confesarnos, poder decirle al sacerdote que le pedimos perdón a Dios también por los pecados que hayamos olvidado y que tengamos sin perdonar. Recuerda eso. Después de hacer tu examen de conciencia, cuando lo leas o lo lleves allí donde el sacerdote para que no se te olvide nada y puedas decir tus pecados, al finalizar dile que le pides perdón a Dios también por las cosas que hayas olvidado y que tengas sin perdonar. Eso te va a traer una gran paz al corazón. Yo no sé cómo quedó tu hojita, si escribiste poquitas cosas o si tienes muchas. No sé cómo esté, pero sí sé algo. Que Dios te va a estar esperando para limpiar todos esos pecados. Y aunque lleves tu hoja muy llena, en la confesión Él te va a dar una hoja totalmente blanca para que vuelvas a comenzar, para que quedes como el día de tu bautismo, limpio, sin ningún pecado. Por eso, con valentía, acércate a confesar. Próximamente les vamos a dar las fechas de sus confesiones, para que ustedes sepan el día y la hora en la que pueden acercarse para hacer su confesión. Va a ser un momento muy bonito. Tal vez va a dar un poquito de susto, pero tienes algo a favor, y es que ya te estás preparando. Hoy hemos aprendido cómo hacer un examen de conciencia. Primero, nos ponemos en la presencia de Dios, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Segundo, repasamos los mandamientos como lo hicimos en esta catequesis, y para que no se nos olvide, podemos usar una lista donde escribimos, y así sabemos que vamos a confesar. Que nadie vea esa lista, porque eso hace parte de tu intimidad, es sólo para ti y para tu confesión. Y, ahora que nos hemos preparado, que tú tienes listo tu examen de conciencia, sólo nos falta ir a confesarnos. Espero que en esta catequesis, hayas aprendido cómo hacer este examen de conciencia. Que lo hayas hecho de corazón, diciendo la verdad. Recuerda que sólo se perdonan los pecados que confesamos con la boca. Así que, bueno, desde aquí, deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que te acompañe siempre, y que tengas una bonita semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!